Que si que he volvido coño Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video, tranquilos Ya estoy aquí, no lo he programado 7 semanas antes para cuando me fuera No, esto está siendo grabado el 20 de septiembre de 2023 Como muchos ya sabéis, he estado 2 semanas de vacaciones, no las 2 anteriores Porque la verdad es que llevo una semana sin hacer nada, rascándome Si, he estado de crucero, estaréis viendo en pantalla todo el recorrido que hicimos Fuimos por Marsella, Sicilia, Roma, Marsella, Roma, creo que Marsella Bueno, Grecia, Atenas, Creta, Miconos, Santorini, unos sitios espectaculares Este video básicamente va dedicado a todos esos momentos, a algunas fotos que me he hecho A explicaros el viaje y a vídeos como este Si, yo creo que el contenido me está consumiendo a tal punto de que yo me estoy volviendo un meme andante Vaya donde vaya, voy a liarla solo O con mi familia, es increíble Vamos a empezar Yo, literalmente, lo primero que hice al llegar al crucero fue decir lo siguiente Wow, que cosa más bonita y grande LOLXDXD Acto seguido, fuimos al ascensor para ver la habitación que nos había tocado Y... grave error Primero ascensor, primera gilipollez que hago Si, ya sabéis, yo soy una persona un poco trastocada de la cabeza Diréis, pero Jerry, es un personaje, ¿no? Tú detrás de cámaras eres diferente, serás una persona normal No, no Bueno, lo del día uno fue un tanto curioso Porque si no lo sabíais, la primera vez que entráis al crucero tenéis que hacer un simulacro obligatorio De cómo actuar frente... De cómo actuar en caso de accidente o inundación Y os voy a poner en pantalla cómo fue mi simulacro Falta abrir Estoy chupado de todo el mundo Para los que os preguntéis, ¿quién es el hijo de la gran puta? Que está dando vueltas en el suelo teniendo más de 104 años Sí, sí, es mi padre Ahora entendéis de dónde salgo yo, ¿no? Es como... Uop, uop, uuuh Todo muy loco Día 2, sinceramente, yo no me bajé en Marsella Tengo algunas fotos de mis padres y mi hermana Yo no quise bajar Yo no piso Francia ni por un evento Pero bueno, pasamos directamente a la cena del día 2 Porque claramente no os voy a explicar solo los sitios que visité con fotos y vídeos No, no, no Os voy a explicar detalladamente todo lo que pasó La gente que conocí porque es que, madre mía, qué pedazo de grupo nos hicimos Ahora más adelante entenderéis el por qué Qué pedazo grupo Día 2, yo me voy a cenar Claro, estamos en el piso 4 pensando de que era ahí No, 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 tenemos que bajar un piso y lo bajamos por las escaleras Tranquilo Bajándolas, ¿no? Como bajaría una persona normal Así, ¿no? Bajaríais vosotros Bueno, no sé si se bajan así las escaleras Y yo estaba hablando con mi hermana, le estaba hablando de, no sé, acelgas con patatas y tomate Y de repente giro la mirada y me veo una chavala de 1,70m Mirándome así Yo no me lo puedo creer Yo ya incluso frustrado dije, no puedo ir a los sitios, ligo sin querer Y bueno, lo dejé ahí, básicamente La ignoré Yo la miraba, le sonreía, le saludaba Buen caballero Y nos sentaron en las mesas ¿Cómo funciona? Os lo explico a continuación Cada mesa estaba distribuida en 4, 2, 3, 54 sillas Depende de la gente que hubiera en la misma reserva En mi caso eran 4 Mi padre, mi madre, mi hermana y yo 4, ¿no? Y nos sentaron Nos sentaron, la verdad es que me tocó sofá No me pudo quejar, me tocó un asiento de puta madre Y bueno, estaba hablando yo con mi padre Que lo tenía justo enfrente Mi madre en diagonal y a mi hermana al lado Y estaba hablando con él Y de repente levanto así un poco la mirada Y veo a la chica que me estaba mirando pasar Y digo, nah, no creo, ¿no? No creo, me cago en mi puta madre Se me sentó delante Estuve toda la cena así Toda la cena mirando el plato Porque cada vez que levantaba la mirada O me estaba mirando O si yo la miraba, me pillaba mirándola Porque es que la verdad es que La chica era bastante guapa Y yo Sabéis que me enamoro muy fácil No es el caso Y bueno Acabó la cena Fuimos a ver la discoteca Sí, quería ver lo que era mi terreno Mi spot de confianza Y para sorpresa Estaba la chica Estaba la chica de la cena Porque ella se levantó antes No sé Supongo que era Giri Supongo ¿No? Adriana Me levanté Fuimos a la discoteca Y la vi Se ve que estaban haciendo Como una actividad de parejas Era como la pareja ideal Yo ya estaba con un chico De siete metros y medio Con bigote, la verdad Y yo pensaba que era su novio Y dije, me cago en la puta No puedes No puedes mirarme No puedes mirarme No puedes mirarme Hacerme ilusiones Y luego tener novio Porque a mí eso no me gusta Porque me rompes el corazoncito Y bueno Yo no le di mucha importancia Vi lo que era el concurso Estaba guapo, la verdad Bueno, los eliminaron a la segunda o tercera ronda La verdad es que contaron bastante Y justo cuando los eliminaron Me acuerdo que lo tengo grabado en la cabeza Que esa chica Que en ese momento no conocía Hice un plan Vamos, no sé qué Sí Estaba muy contenta De que los eliminasen Y no le di mucha importancia Conocí a dos chicos De Almería Muy majos Por cierto Dan y Javi Si estáis viendo este vídeo Por un casual Os mando un beso y un abrazo Sois unos cracks Y empezamos a hablar Y coincidió De que nos hicimos muy buenos amigos Estuvimos hablando un ratito en la barra No bebimos Bueno Eso de que nos bebimos Los cubatas los cargaban 80-20 Creo que sabía más alcohol que a Coca-Cola Y después de eso Decidimos irnos a dormir Porque la noche no iba más Sinceramente Era hablar, hablar, hablar Y dijimos Chicos, nos vamos a dormir Que mañana hay que bajar en Marsella Y ya está Me voy a dormir Duermo muy mal la primera noche Me tuve que acostumbrar a la cama Y a los movimientos Porque claro En alta mar Aunque no lo parezca El barco no se mueve O sea, el barco pesa 800.002 toneladas Y es una cosa férrea O sea, es decir No se mueve Está incluso anclado al agua Va deslizándose Así lo definiría Pero no En mi caso Yo soy una persona súper hipersensible Con los movimientos Y al tacto Y claro Notaba que se tambaleaba mucho Me estaba mareando Me iba a morir Y bueno Acabé durmiéndome a las 4 y media Y me levanté a las 8 Bueno, me levanté Me levantó a las 8 Una persona muy maja Picando Abriendo Diciendo ¿Hago la habitación? A ver hijo de la gran Perdón por el cabreo Pero es que me enfadé muchísimo Bueno Me fui a dormir otra vez Me levanté a la una Me viene mi madre Gerardo Cabrón Son la una A comer Me echo mi perfume Bajamos a comer Y para mi sorpresa No estaba la chica Porque a la hora de comer Era como Un sitio diferente Osea estábamos Si A ver Os voy a poner Lo voy a pintar yo ¿Vale? Voy a pintar lo que era la sala Y yo estaba más o menos Por ahí A la hora de la cena Y a la hora de comer Estaba ahí Y la chica Estaba ahí No entiendo nada De verdad Pero bueno El caso Que me comí unos canelones Puta madre Estaban muy buenos Y había pescado de segundo Pero pedí unos torterines Rellenos de carne Que madre mía Me comería siete platos Ahora mismo Y bueno Fuimos a hacer un par de cositas Nos fuimos a la piscina Y me puse a tomar el sol Para sorpresa mía No podía por los tatus Que me hice Pero me la peló La verdad Me he puesto moreno Aunque no lo parezca Estoy un poco más Tío porque parece que esté más blanco Que un papel de liar No puedo más Y bueno Después de eso Nos fuimos a cenar Y claro Yo estaba cenando Hago así Y veo a la chica Qué guapo tío La vi en la disco Estaba bailando con gente Y después de la cena Otra vez Cada día Cada día era fiesta Fuimos a la discoteca Yo y mi hermana Y me animé Me animé La cogí Como por los hombros Bailando Se dio la vuelta La saludé Y ahí es como que empezó De ahí es como que empezó Nuestra bonita amistad Digo bonita amistad Porque yo creo que Porque yo creo que es mi alma gemela Empezamos a hablar Bailamos un ratillo Me senté en la barra Con los chicos de Almería Y me dijeron Hechísima Y yo me cago en vuestra puta madre No sé qué No me hagáis de esto No quiero enamorarme Porque luego lo paso mal Y bueno Estuvimos ahí bailando Bebimos un poquito Y bueno Esa noche no fue a más Y día 3 Día 3 Día 3 Día 3 ¿Qué hicimos el día 3? ¿Qué parada fue? Espérate Estoy pensando No me pongas prisa Bueno No me acuerdo Dónde coño bajamos Pero os voy a poner Un par de fotos Y vídeos de ese día Porque no me acuerdo De cómo se llamaba Pero sí hay contenido De lo que os gusta Anormal que no tengas fotos Y vídeos de ese día Si fue día de navegación ¡Día 4! O sea Perdón por el cambio de iluminación Es que acabo de hacer directo Que por cierto Utilizaré esta Pausa Por decirlo así Para deciros De que hago directos En Twitch cada día Tenéis el link en la descripción Y oye Si me queréis seguir en Instagram Twitter Y otras redes Os dejo por aquí Todas mis redes Os animo a que me deis follow Porque me gusta De los seguidores Y así no os perdéis Ninguna novedad Que vaya publicando en Instagram Y todas esas Cositas Que hace la gente Vamos Día 4 Me parece que fue Geno Es que no me acuerdo De las localizaciones exactas Ya que han sido 14 días De pura emoción Puro jolgorio Y mucha 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 risa Porque insisto De que este grupo Que hemos hecho Este verano En vacaciones Ha sido Al menos para mí El mejor grupo Que he hecho En toda mi vida Y de verdad Que he hecho muchísimo De menos A toda esa peñita Pero bueno Porque tengo fotos Y vídeos del día 4 Que me acabo De acordar De que fue En Roma Roma Romita Roma Que bonito Que era Y que pizzas Me comí Me cago en la leche La gente Está enferma Acabáis de ver Literalmente Yo en una capilla Super importante De Roma Hacer Lo mío La Jerix Classic Ya sabéis El No hay quien Me lo quite Por cierto Estuvimos en una zona Super turística La cual os voy a explicar A mi manera Lo que era Si no lo entendéis Utilizáis el traductor De hebreo Porque seguro Que se traduce Y después de eso Sinceramente No podía irme De Italia Sin probar Una pizza Al estilo romano En un restaurante 100% italiano Le pregunté Al taxista Scusa ¿Dónde puede Trobar el restaurante 100% italiano? Me dijo Tú Cabeza Polla Cablo español Escúchame Te vas aquí Te comes unas pizzas De puta madre Y así fue Os estoy dejando en pantalla Las pizzas que me comí No fueron nada De otro mundo Al revés Me comí tres Creo que son las pizzas Más ricas Que me he comido en mi vida Con diferencia Y después de eso Volvimos al crucero Sobre las 5 y media De la tarde No recuerdo muy bien Pero sí que me acuerdo De que di A la chica Y esta vez Sí que es verdad Que me animé A decirle Si quería venir a ver Un espectáculo conmigo Y diréis Jerry No nos puedes decir Todo esto Si no tienes pruebas Pero tengo pruebas Amigos Estad atentos Es que cuando digo De que esta chica Es mi alma gemela No lo digo por nada Es que tiene la misma energía Que yo Mismo humor Que yo Gente Es yo en mujer Es que claramente Podemos ver la comparación De los dos Somos iguales Coño Que ganas tengo de verla Irme con ella De fiesta Tío Y que todo el mundo Nos vea Y les demos envidia Y bueno Después de eso La cena de cada día Estuvimos ahí Mirándonos un poco Haciendo las típicas señas De Haciendo gilipollas Como si tuvieramos Tres años básicamente Y fuimos a la discoteca Ese día ya Me animé Empecé a hablar con ella Nos sentamos En lo que llamamos Nuestro rincón Nuestro spot Nuestro chilling zone Porque nos montamos Una zona Para todo el grupo Que más tarde Y Que más tarde Iréis conociendo A los nuevos integrantes Desde esta noche Solo éramos Los dos chicos de Almería Yo y mi hermana Y la chica Y el hermano pequeño De esta chica Por cierto Que me cae muy bien David Espero que estés viendo esto De verdad Me haría muchísima ilusión Y te mando Un besazo para ti tío Otro para tu familia Que son unos cracks Y para tu hermana Coño Que sin ella No seríamos nada Joder Lo he pintado como si fuera David No me refiero a eso Me refiero a que Te quiero Y nada Después estuvimos hablando Bailando Pim pam Chilling Y vimos a un chico Y una chica Una chica así Y un chico así Y dijimos Estos tienen cara De ser mínimo de Toledo Y efectivamente Eran de Madrid Chicos españoles Muy majos De la misma familia Eran primos unos cracks Aunque lo único Que les dije esa noche Fue Chavales Sois españoles Si Pues sentaros con nosotros No dije nada más Y bueno Estuvimos chilling Con la música Nos fuimos a la pista Ponía música de mierda Volvíamos a sentarnos Y nos fuimos a dormir Porque El día siguiente Tocaba ir ¿Dónde tocaba ir? Bueno no me acuerdo Pero fue la polla Porque me lo pasé súper bien Día 6 Día 6 ¿Qué fue el día 6? Ah no Si Día 6 Y día 7 Creo O día 7 Día 8 Fueron dos días Seguidos de navegación Es decir Teníamos Que estar en el barco Sin poder bajar Grave error Juntar un grupo de jóvenes Y estar dos días Encerrados En un mismo sitio Me fui con mi colega portugués A dar una vuelta Por todos los pisos Todas las habitaciones Todo Todo Nos patillamos Todo el crucero Andando Un poco más Y nos lanzamos al mar A nadar Y nos dimos cuenta De que algunas puertas Estaban abiertas Pero cuando digo abiertas No significa en plan Abiertas del todo Sino tenían como un mini huequecito Podrías entrar Sin empujadas Ahora entenderéis De lo que os hablo Y recuerdo Que me estaba Partiendo el culo Porque encima Estaban diciendo Entramos no sé qué O damos una pata Y nos salimos corriendo Pero lo que no sabíamos Es que dentro De esas habitaciones Solo había Un ventilador Y como una especie De máquina De oxígeno Era de los trabajadores Es verdad Que no hice fotos De eso Porque teníamos miedo De que nos pillaran Y nos salimos El capullo de Maxim Rompió un vaso De mi habitación Y la verdad Es que no me hizo Mucha gracia Aunque en el momento Me estaba descojonando Y bueno Después de los dos días De demagación Por fin Llegamos a Grecia Creo que la primera parada Fue ¿Atenas? Si no recuerdo mal La primera parada Fue Atenas Que por cierto Tengo un vídeo Súper corto Yo enfocando Al Panteón De Atenas Esa infraestructura Tan conocida Que me suda La po- Pero tengo algo Más interesante Que eso Efectivamente Fotos con Vendedores ambulantes Y un vídeo Que le envié A mi colega Blanche Os lo estaré poniendo Todo en pantalla Ahora mismo No puedo hacer directo Porque Hostia Voy a Blanche Yeah Blanchito Twitch Let's go Pues bueno Es que me quieren vender Un coche No recuerdo muy bien Que me estaba vendiendo Ese hombre Pero oye Le mandamos un fuerte abrazo Y una vida maravillosa Llegados a un punto Ya casi subir al crucero Vimos una tienda Mi madre y mi hermana Querían un imán de recuerdo Y bueno Pues entramos Vi dos mini botellitas De Jagger Y creo que era Absol No Absol No ¿Qué coño era? Bueno Eran dos mini botellines De alcohol Los cuales me tuve que pillar Con mezcla Que fueron dos Red Bulls Y una Coca-Cola Y bueno Día 10 Día 10 Creo que vamos por el día 10 Estoy perdiendo la cuenta Pero no me olvido De que fue en Santorini Esa ciudad O pueblecito No sé exactamente qué es Donde los youtubers Famosos Influencers Creadores de contenido Van a hacerse Las mítiquísimas fotos Con las casas blancas y azules Y el fondo del mar Estaréis viendo en pantalla Que yo no podía ser menos Y la verdad es que ese sitio Me encantó O sea Fue algo muy bonito Es de esos paraísos Que dices Wow Me quedaría que a vivir Y al día siguiente Vino la ciudad Que yo personalmente Estaba esperando Con más Ansia Mikonos Mikonos Es otro de los sitios Más conocidos Por las fotos Y por la gente que hay Y por las tiendas Que hay tiendas como Off-White Gucci Dior Moncler Estaba todo lleno De tiendas de alta gama Y encima el sitio era Era precioso Un sitio idílico O sea Me decís que Dios vive ahí Y me lo creo Un buen recuerdo De ese sitio Es el TikTok Que veréis a continuación Día 11 Creta Un sitio Alejado De la mano De Dios Creo que literalmente La isla Más pequeña De Greta No tengo ni idea Pero de lo que sí me acuerdo Es que fui A mi primera Misa Porque el padre De Adriana La chica que conocí Es muy creyente Y sinceramente Yo quise probar De la mano De un profesional De las misas Como es Una misa Porque yo nunca había ido Nunca he ido a una misa Y es algo Lo cual Yo le tengo mucho respeto Y curiosidad Y bueno Fuimos a la misa Estaba en griego Por cierto No entendí ni un pingo Pero me lo pasé bien Fue una buena experiencia Lo recuerdo Como si fuera ayer Y es algo Que me llevo Al corazón El hombre Es un crack Es una máquina Es un tío Muy sincero Muy humilde Al cual considero Como mi segundo padre Actualmente Pero bueno Dejémonos de Cristo Y de todas las paranoias Porque ahora vienen Los días buenos El último día de navegación Y Palma de Mallorca Empezamos con el último día De navegación Nos comportamos Como unos goblins Unos pequeños demonios Puedes estar viendo en pantalla Lo que hice con Maxim Estuvimos cogiendo cosas Que no debíamos Y como veis aquí con Maxim Estamos haciendo Todo lo que no debíamos hacer Comer lo que no debiéramos comer Y Romper cosas Es Sin querer Último día ¿Quién es más guapo? La dash 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 Hijo de Dios Y bueno Último día Palma de Mallorca La verdad Fue una parada Bastante rara De la cual Solo tengo un vídeo Y es el siguiente Viejo cabrón Hijo de puta Cabrón No sé quién es ese señor Pero si estás viendo esto Perdón Palma de Mallorca Yo lo definiría como Barcelona 2.0 Pero incluso un poco más fallido Porque las calles estaban llenas de mierda Había mucha gente sin techo Que oye No los culpo De las condiciones Las que viven Pero Era desagradable Y olía bastante a mierda Pero bueno Una experiencia que me llevo Me tomé un gymtonic con mi padre Y más felices que unas perdidas Y esa noche La última noche de Palma de Mallorca Qué orgulloso estoy de haber salido esa noche con esa gente Porque me fui con Bueno Nos fuimos de fiesta como cada noche No era un non-stop Y tuve la oportunidad De subir a la misma vez Catriana La chica esa A la que bueno Le pillé muchísimo cariño Que ahora considero como mi hermana gemela Y tuve la oportunidad De estar una hora y media Hablando con ella En las escaleras Como dos vagabundos Pero oye Fue una conversación muy bonita Estoy hablando de muchas cosas Y tengo que reconocer Que hay una cosa Que no voy a decir Que me marcó un montón Y eso Me lo llevo al pecho Sentirme único para esas cosas Me encanta Y bueno El último día Fue el más duro Llegamos a Barcelona Nos tuvimos que despedir de todos Tengo Algunos vídeos Que grabamos Fotos Y sinceramente Este vídeo a día de hoy Siempre que lo veo Se me eriza la piel Porque es lo más bonito Que me han grabado Sin querer En mi vida Para los que no entendáis Esa fue la última vez Que vi a Adriana A esa chica Teníamos un saludo en común Que era como Hacer así Pero así Coger la mano Y es algo Que me llevo para siempre Ojalá poder bajar a Cádiz Verla a ella A su hermano A sus padres Invitarlos a comer Porque les debo una comida Soy muy humilde en eso Ya lo sabéis Y a Maxim Alexandra Andrea Toda esa gente Yo prometo Que les voy a ir a ver De vez en cuando Porque es ese tipo de gente Que no quieres perder el contacto Por nada En este mundo Y sinceramente chicos y chicas La experiencia Llega hasta aquí Porque después de eso Llegué a casa Lloré mucho Porque oye De estar todos los días con ellos A no verlos más Es algo Que te jode por dentro Pero así es la vida Lo bueno No es eterno Y no dura para siempre Pero la única manera De mantener los recuerdos vivos Es aquí Viviéndolos siempre que quieras Y recordándolos Como buena gente Que son Y dicho esto gente Hasta aquí el vídeo La experiencia En el crucero De este verano 2023 Espero que hayáis disfrutado muchísimo Podéis suscribiros Podéis darle like Que no es obligatorio Pero me haríais un favor Y me despido Me despido Si me despido Me despido Me despido Creo que me despido Os mando un beso Un abrazo Y nos vemos Chau chau